La inseguridad y la violencia siguen siendo una de las principales problemáticas que enfrenta este país. Muestra de ello son los disturbios que se registraron en los últimos días de 2023 en Tabasco y Sonora. Pues estos hechos, palpables, evidentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la ola de violencia y culpó a los medios de comunicación de manipular la información. Incluso reiteró que su política de abrazos y no balazos ha dado buenos resultados. Vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. En Tabasco está creciendo mucho la inseguridad, la violencia, porque hace poco hubo conflictos y mucha difusión en Tabasco, pero sobre todo a nivel nacional, mucho manejo publicitario. Pues aquí están los resultados, por eso ya no funcionan los publicistas. Como el presidente de la República rechazó que la violencia e inseguridad está creciendo en su estado natal en Tabasco. Cruz aseguró que el hecho se maximizó gracias a la difusión que le dieron los medios a nivel nacional mismos que dijo manipularon el caso en Tabasco. Pero ¿qué pasó allá? Le cuento, fue la noche del viernes 22 de diciembre, la madrugada del sábado 23, cuando se reportaron diversos hechos violentos en Villahermosa, Tabasco, en la capital del estado. Todo ocurrió luego de una balacera registrada dentro del fraccionamiento campestre en Villahermosa, cerca de la casa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Hernán Bermúdez. A decir del funcionario, un enfrentamiento entre grupos criminales que entraron y detonaron sus armas de fuego en la zona desató una persecución, lo que terminó en la quema de vehículos en diversos puntos del estado. Bermúdez, secretario de Seguridad de Tabasco, descartó que el ataque fuera dirigido para él o para algún miembro de su familia. Pero eso no es todo, pues la violencia también llegó a diferentes penales, a diferentes cárceles del estado, como el de Comalcalco, Huimanguillo y Ciudad de Villahermosa. Hay que señalar que en estos dos últimos se reportó la muerte de dos personas y además tres heridos. A más de una semana de estos hechos, el gobernador de Tamaulipas, Carlos Manuel Merino, confirmó la desaparición de un elemento de la policía estatal que estuvo involucrado en los hechos violentos del pasado 22 de diciembre. Detalló que las investigaciones para dar con el paradero del policía continúan vigentes ahí en Tabasco y será la propia fiscalía quien dé a conocer los resultados. Y mientras tanto, la familia de Isabelino García, el elemento policial desaparecido, hizo un llamado al presidente López Obrador y las autoridades correspondientes para dar con su paradero. Incluso Briseida González, esposa de García, dio algunos detalles sobre la última vez que tuvo comunicación con él. Escuchemos qué fue lo que pasó. Eran las 6.50 cuando yo recibí un mensaje de él, luego yo le hice una pregunta y ya él no me respondió. ¿De la tarde, 6.50 de la tarde? Sí. Entonces yo supuse que pues me estaba ocupado porque muchas veces así le escribía y como él estaba trabajando, pues ya cuando él podía, se comunicaba conmigo. Y ese día no obtuve respuesta. El día que desapareció, ese día sí estuvimos marcando y mandaba, o sea, mandaba buzón después de sonar muchas veces, pero ahorita ya no. Ahora hay que señalar que hasta noviembre del año pasado se reportaron 40.784 delitos del fuero común en Tabasco, entre los que destacan el homicidio doloso, robo a casa habitación y robo a transeúntes. Por si esto fuera poco, Sonora, también otro estado gobernado por algún morenista, en este caso Madrasón, también reportó diversos hechos violentos durante las últimas horas del 2023. Luego de que se registraron varios enfrentamientos armados, entre los que se destacó un ataque, una fiesta de 15 años que dejó ocho personas sin vida y 25 éditos. Y pese a esta situación y durante una de sus últimas conferencias matutinas del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el día 27 se reportaron únicamente 47 homicidios en el país. A decir del mandatario, ese día fue el más bajo en homicidios durante todo el 2023. Así fue como lo publicó. Les voy a dar un informe bueno. ¿Por qué no pones lo de los homicidios de ayer? Pero miren ayer, 47 homicidios, 17 estados sin homicidios. Es de los días más bajos en todo el año, porque tenemos un promedio de 85 y hemos bajado.